Estamos una vez más con la gente de los Piratas de Flamengo. Ayer tremendo trabajo que se mandaron. Estamos con Douglas y Richard aquí en la parte de atrás del hotel. Para sugerirles si es que vienen por aquí a Flamingo, búsquenlos a ellos que ellos están completamente disponibles para poder hacerles que su viaje sea totalmente de su agrado. Díganos, ¿qué tienen ustedes para ofrecer? Tenemos Corazix ATV, tenemos caballos, tenemos jet skis, tenemos pesca, mediodía y dientero, tenemos sport diving, snorkeling, catamarán, cruz de catamarán, tenemos también paseo que usted hizo, que se realizó, que es uno de los mejores, es un megacomba de los más chévere, lo más lindo, lo más precioso, lo va a encantar y les va a gustar. Y no que lo diga usted, don Carlos. De verdad, altamente recomendable. Si no tenemos el turo, se lo hacemos. No hay ningún problema. Lo que ustedes quieren lo customizan ellos, aquí en Los Piratas de Flamengo. Ahí, cualquier cosa, tienen el número, ahí, sugerido. Vaya.